Mi amor Me han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tu mía